Hola, me llamo Cristóbal León y soy un artista malagueño y vamos a hacer este curso con los chicos de Blue Run enfocados a trabajar una obra de pintura rápida. En este curso voy a enseñar un poco con qué tipo de materiales trabajo y cómo los desempeño a la hora de trabajar. También investigaremos un poco en el proceso de fases en el que me implico a la hora de trabajar un cuadro en pintura rápida y veremos sus resultados de principio a fin. Capa por capa y desentrañando todos los secretos que hay bajo tanta información. Y espero que os animéis para poder veros muy pronto en la calle y disfrutar juntos de un buen día de pintura rápida. Espero que os guste, que lo disfrutéis y que nos veamos pronto.